Somos una empresa fabricante y comercializadora de bolsas ecológicas reutilizables, elaboradas con materias primas de alta calidad. Contamos con tecnología de punta y equipo calificado que nos permite crear y personalizar nuestra variedad de productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y depende de ti. All Secure. Rehusa. Cambia el futuro.